Hola amigos, ¿cómo están? Hoy miércoles 3 de agosto les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El Congreso de la República suspende por 120 días sin goce de haber a la congresista Marta Chávez, tras su comportamiento durante la juramentación y mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala el pasado 28 de julio. El Pleno del Congreso dictaminó suspender a la congresista fujimorista Marta Chávez por 120 días sin goce de haber. Con 72 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones, el Parlamento emitió su sentencia amparado en el artículo 24 del Reglamento del Congreso, el cual estipula que por cualquier acto de indisciplina, los legisladores pueden ser sancionados. El Parlamento sancionó a la congresista Marta Chávez debido a la protesta que protagonizó el día de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala en presencia de diversos jefes de Estado y otros invitados al hemiciclo. La sanción se dio de forma reservada, razón por la cual el Instituto Prensa y Sociedad pedirá a la mesa directiva del Congreso conocer la información respectiva. En otras informaciones, en Tacna, el despiste de una camioneta en la carretera Panamericana Sur deja un muerto y siete heridos, todos de nacionalidad chilena. Una persona muerta y ocho heridos, todos de nacionalidad chilena, fue el saldo del despiste de un vehículo en el kilómetro 1331 de la carretera Panamericana Sur. La camioneta regresaba a Chile con 11 personas a bordo y se despistó porque una de las llantas traseras reventó. Los ciudadanos chilenos llegaron a Tacna para realizar diversas actividades. Regresaban a su país a bordo de un vehículo conducido por Rosana Estrada Ferruzola. Al llegar al kilómetro 1331, reventó la llanta trasera, la conductora perdió el control, la camioneta dio dos vueltas de campana y quedó con las llantas hacia arriba. Producido el accidente en forma instantánea, falleció la ciudadana Mariluz Muñoz Molina. Su cuerpo fue retirado del vehículo y quedó tendido en el piso. Hasta la zona llegaron efectivos policiales y el representante del Ministerio Público. Siete personas que resultaron heridas en el accidente llegaron a emergencia del Hospital Unánue para recibir atención médica. En camillas, sillas de rueda y algunos por sus propios medios ingresaron al establecimiento de salud donde fueron atendidos por personal médico. Horas después de producido el accidente, llegaron a emergencia del Hospital Unánue dos ambulancias chilenas. Luego de realizar las coordinaciones necesarias, los heridos fueron trasladados a su país para que se restablezcan en su salud. Al término de las primeras evaluaciones, el fiscal autorizó el levantamiento del cadáver. A bordo de un vehículo particular, el cuerpo sin vida de la ciudadana chilena fue trasladado a la morgue de Tacna. La conductora del vehículo quedó detenida mientras duren las investigaciones. Momento de ir a Pucalpa. En esta parte del país, pobladores invaden las tierras del Instituto Tecnológico Suiza y destruyen los proyectos estudiantiles de sembríos de palma aceitera, para luego fundar el asentamiento humano Ollanta Humala. La unidad de investigación de UTV Noticias advirtió acerca de una posible invasión, pues descubrió que se estaban vendiendo los terrenos del Instituto Tecnológico Suiza y el tiempo nos dio la razón. Invasores rompieron el cerco de alambres, destruyeron árboles y sembríos de palma aceitera que eran proyectos estudiantiles y se instalaron allí, aludiendo que estos territorios se encontraban abandonados. Miren cómo están todas las plantaciones que han hecho los alumnos. Parece que a él no le interesa la educación superior de esta región, ¿no? Bueno, es preocupante esto, ¿no? Porque es un asunto cotidiano que se está viendo ahorita, ¿no? Las constantes invasiones. Muy preocupados. Toda la comunidad tecnológica se encuentra en este momento preocupada. Pues ve acá los daños que han causado los invasores. Los estudiantes acudieron hasta el lugar para erradicar a los usurpadores y exigieron que las autoridades se preocupen en construir un cerco perimétrico para evitar que se trafique con los terrenos de su instituto, como lo han hecho con otro terreno en donde ya se han establecido hace más de un año. Y las autoridades no hacen nada para solucionar tal situación. Si nos quitan estos terrenos, mis demás compañeros no podrán hacer sus prácticas. Como verán, cortaron las palmas aceiteras. Y eso está mal porque eso generó un gasto que algunos alumnos no tienen, hicieron lo posible para que obtenieran este proyecto y pudieran titularse. Es de acá nos pertenece a nosotros y tenemos muchos proyectos para hacer y por parte de economía no podemos. Y las personas que están invadiendo deberían ponerse la mano al pecho y apoyarnos a nosotros que tenemos que educarnos cada día más. Mientras que los nuevos inquilinos de estas tierras bautizaron su invasión con el nombre del nuevo presidente de la República, Ollanta Humala, como estrategia para evitar ser desalojados. Las autoridades deberán actuar dentro del Estado de Derecho y hacer cumplir la ley para evitar el tráfico de terrenos. Amigos, hoy en Mi Negocio conoceremos la historia de Elizabeth Fernández, quien vende muebles a base de fibra de laurel. Rostros peruanos. Así se llama la empresa de Elizabeth Fernández. Ella junto a su familia trabajan de manera artesanal muebles y objetos de decoración a base de fibra de laurel, material que abunda en la ciudad norteña de Montsefú. Hemos abarcado ya una gran mayoría de departamentos del país. Nos falta un poco más todavía, pero creo que estamos dando un buen pie para que el producto ya tenga un reconocimiento a comparación de las demás fibras que también se difunden. Al mes venden cinco juegos de muebles, mientras que las lámparas, mesas de noche y demás accesorios se venden en mayor cantidad. Los muebles nos basamos a catálogos, a diseños y al gusto del cliente. Con el objetivo de que este producto sea conocido en todo el Perú y no solo en el norte del país, Elizabeth expone sus productos en diferentes ferias. Asimismo, busca que estos muebles sean conocidos a nivel internacional. A este negocio también se suman los hijos de Elizabeth, a fin de continuar el arte de su pueblo. Mis hijos van a tener que seguir el mismo linaje de la familia, pues eso es lo que se propone uno. Una muestra de arte, emprendimiento y perseverancia hizo que Rostros Peruanos, al mando de Elizabeth, siga el rumbo al éxito.